Yo, yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar No es suficiente llevarme a vivir Donde siempre les pueda mirar Que sé que me aborra más allá del Señor Le diré mi cadera antes de ir a Y también he guardado la fe Solo espero que me dejas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo me tiene que luchar Pues yo siento nacido de Dios De tu amor no me quiero apagar He enseñado la batalla que yo Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!